seguimos con la misma escala pero ahora a partir de la nota de re que sería su sexto grado de fa sería fa y recordamos que era mi bemol y vamos ahora a re bemol sería re mi fa de nuevo re mi fa ahora vamos a hacer igual una quinta re mi fa sol y la son cinco notas sería esta parte re mi fa sol la de nuevo re mi fa sol la una vez más re mi fa sol la igual que en el ejercicio anterior hacemos una quinta en escala y nada más regresamos a un sol una nota antes de la sería re mi fa sol la sol de nuevo re mi fa sol la sol una vez más una vez más re mi fa sol la sol eso sería los siguientes dos compases y luego los otros dos que siguen cambian nada más el ritmo sería serían las mismas notas pero cambia el ritmo de la primera nota que sería re mi fa sol la sol otra vez re mi fa sol la sol una vez más re mi fa sol la sol y le agregamos el si bemol y el sol si sol si sol repetimos la tercera descendente hacemos la parte que tiene más ritmo re mi fa sol la sol si sol de nuevo repito esa parte re mi fa sol la sol si sol hago esas dos frases re mi fa sol la sol re mi fa sol la sol sal, si sol se sol de nuevo repito y sol 7